La selección Ecuador Sub-18 de fútbol femenino puso fin a su gira de preparación en nuestro país el pasado miércoles en la ciudad de Palmira, al enfrentar en su cuarto y último encuentro al equipo femenino Sub-19 de la América de Cali. Nosotros estamos acá desde el día domingo, hemos realizado algunos partidos amistosos combinados de acá, de Palmira, Cortuluá. El día de hoy pues tenemos un partido con la América de Cali, el cual va a ser la finalización de nuestra preparación, ya que este grupo está alistándose para las olimpiadas que se van a desarrollar en Argentina en el mes de octubre, las olimpiadas de la juventud, que vamos a participar en ese torneo. Andrés Ancaladas, asistente técnico de la selección Ecuador Femenina Sub-18, expresa que esta gira ha sido benéfica para sus orientadas, teniendo en cuenta que el próximo año se inicia la Liga Profesional Femenina en el vecino país. Al nivel de acá, de Colombia, todos sabemos que ya tienen la Liga Profesional, es un nivel muy superior a lo que nosotros tenemos, que recién en Ecuador va a ser el siguiente año la Liga Profesional Femenina. Aparte de eso hemos jugado combinados prácticamente con chicas profesionales seleccionadas de sus países, tuvimos la oportunidad de jugar contra tres seleccionadas de Venezuela, contra chicas que participan en Cortuluá, seleccionadas de Colombia, que tienen mayoría de edad de las chicas que nosotros estamos ahora compitiendo acá. Las chicas nuestras tienen entre 16 y 17 años, muy poquitas, han cumplido los 18 años, pero eso nos va a servir, es un bagaje que nosotros vamos acumulando para la competencia, nos sirve de experiencia, nos sirve de minutos para que ellas tengan minutos internacionales, para así poder llegar a la competencia en óptimas condiciones. Martina Aguirre, joven promesa del fútbol ecuatoriano femenino, le contó a CNS Noticias su visión del fútbol femenino en Colombia y sus jugadoras. Bueno, hemos enfrentado jugadoras muy fuertes, de lo que he sabido han estado jugadoras de la misma selección de aquí de Colombia y otras de Venezuela y todo, y pues la verdad es que me encontré con un nivel muy alto de fútbol y me pareció muy grato ver cómo está creciendo el fútbol femenino y ver todo este apoyo que se está teniendo.